Bueno, hoy tenemos reencuentros lindos aquí en el estudio. ¿Cómo les fue, muchacho? Bien, bien, impecable. Parecía enero. Turismo, no, que realmente suele ser bastante complicado. Fue maravilloso. Santa Teresa estaba mejor que en enero, doy fe. Y la foresta, impecable. Sin gusanos. Fer, bienvenidamos también. Muchas gracias, extrañándolo, pero escuchándolo todos los días. Eso es maravilloso. Esa responsabilidad. Era para escucharte a vosotros. Coni, vos ya fuiste unos días también. Me tomé la Semana Santa. Bueno, volvieron los ciclistas, volvieron los panelistas. Y acá estamos arrancando el año con noticias a veces no muy adelantadoras. De hecho, la que vamos a estar tomando ahora en cuenta es la publicación reciente del Instituto Nacional de Estadística que pone o remite especialmente a los índices de pobreza. Nos está acompañando para conversar sobre este asunto. Diego Aboal, que es el director del INE. Bienvenido, gracias por estar aquí con nosotros. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes. Bien. Datos que, así como gran titular, está ubicando a la pobreza en un 10 con 1 contra un 9 que era como cerró más o menos el año pasado. Se entiende que esto está dentro de lo que es un margen de error, entonces no se puede decir que aumentó o no aumentó de un año al otro. Lo que sí, y no se le va a sacar este, ¿cómo se dice la expresión? La pata del lazo. Es cómo se comparan los guarismos, con qué momento, porque en campaña electoral se suele utilizar la comparación 2023 con el 2019 en muchas cosas. Bueno, si queremos hacer el mismo ejercicio, realmente la pobreza subió. ¿Cuál es su análisis general? Bueno, en el 2022 fue 9,9%. 9,9%, este año 10,1%. Es dentro de ese 0,6% de margen de error. Correcto, correcto. Hay seis décimas de margen de error, por tanto, fueron dos décimas lo que varió. Digamos, esto surge a partir de una encuesta, que es la encuesta continuo de hogares, y por supuesto es un instrumento, como todas las encuestas, que tienen un margen de error. Por tanto, es importante tenerlo en cuenta para interpretar esta cifra. ¿Y en 2019 dónde se ubicaba esta cifra? ¿En el 8,8? No, ¿cuánto? ¿2019? 8,8. 8,8. En 2019 era 8,8. Así que básicamente muestra una estabilidad en los últimos dos años, en un entorno del 10%. Si uno hace el promedio de los últimos 10 años, ha estado en un entorno del 10%, con algunos valores por debajo. ¿En 2002, 2004? En 2017, 2018. Allí se estuvo en un orden de un 8%. Y luego, con el COVID y la situación económica compleja, eso subió a 11,6. O sea, se aproximó al 12%. Luego tuvo esta tendencia decreciente hasta el año pasado, y este año muestra una estabilidad con respecto al año pasado. Bien. A nadie debería aprender de que las crisis, obviamente, que dejan los índices de pobreza por allá arriba, ocurrió en 2002. Claro. Pandemia mediante también. ¿Siempre es la misma forma de medir? ¿Ese criterio no ha variado en todos estos años? Se mide de igual forma desde el año 2006. En este momento estamos en un proceso de revisión de la línea de pobreza, pero es algo que va a estar hacia fin de año. Y además también trabajando en lo que es la pobreza multidimensional. Bien. Es una medida complementaria, no sustituta, ¿no? Está, porque ¿qué vendría a ser? Lo que está más allá de los ingresos, más allá de lo que entra de dinero a un hogar. Bueno, sí, tal vez podemos comentar rápidamente cómo hacemos, pero lo que se hace es valorar una canasta básica alimenticia, de productos alimenticios, que de hecho el valor de esa canasta de productos alimenticios básicos es lo que se utiliza para determinar la línea de indigencia. Aquellas personas que tienen, que están por debajo de la capacidad de comprar una canasta básica alimenticia. ¿No es lo mismo Montevideo, Interioros? Bueno, hay diferencias, hay diferencias en esta canasta. Y de hecho la cifra de indigencia es de 0,2%, lo publicamos también ayer. Y luego cuando uno va a la pobreza, a esta canasta de alimentos le suma una canasta de productos no alimenticios. Y ahí, por ejemplo, para dar un ejemplo para Montevideo, ese valor está en 47.809 pesos para una familia de tres personas. Ese es el valor de esa canasta. Por tanto, si un hogar tiene ingresos por debajo de estos 47.809 pesos en Montevideo, un hogar de tres personas, es pobre. Es un hogar pobre. Y se caracteriza, por tanto, a todos los miembros de ese hogar como pobres. Esto es importante incluso para el debate de la pobreza infantil. Exactamente, porque a veces uno habla de pobreza infantil como algo separado de lo que es la pobreza del hogar. Si uno quiere resolver el problema de pobreza infantil... Primero resolver en el hogar, exacto. Hay que sacar al hogar de la pobreza. Ahora, ¿y por qué cree usted entonces que se instaló la pobreza infantil como un compartimento estanco, que pareciera ir o que pudiera requerir abordajes diferentes o específicos? Bueno, a ver, yo creo que a veces... ¿Es campaña electoral o qué es? No, a ver, por supuesto es un problema relevante, digamos, pero yo creo que también es un desconocimiento incluso de cómo es la metodología de cálculo de la pobreza. Si uno quiere resolver, digamos, completamente la pobreza infantil, no pueden haber hogares pobres. O sea, uno tiene que... Por tanto, yo creo que esto muestra también la dimensión de este tipo de desafíos, sobre todo cuando en el debate, ¿no? Exacto. O sea, que no son dos fenómenos separados. Por supuesto, este 10% de la población incluye a muchos niños, porque sabemos que los hogares de menores ingresos tienen más niños en proporción al total de la población. Entonces, por eso, la pobreza, digamos, la cantidad de niños que son pobres es, en términos proporcionales, mayor que este 10%, porque allí hay más niños. Esa es la explicación, ¿no? Bien. Otra cosa es hablar de todos los desafíos que supone la primera infancia, que es otro tema, ¿no? Donde también está atravesado por la pobreza, pero no específicamente del niño, sino del hogar donde ese niño crece, ¿no? Sí, además, hay que recordar que un elemento es la pobreza, pero, por supuesto, uno puede discutir otros elementos de vulnerabilidad más allá de la pobreza y de los hogares que están por debajo de la línea de pobreza, ¿no? Exacto. Y vamos, entonces, a la pobreza multidimensional, si quiere. Sí, a ver, nosotros estamos trabajando en una medición de pobreza que tenga en cuenta factores más permanentes, digamos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, elementos que tienen que ver, por ejemplo, con el nivel educativo de las personas, que tenga que ver con el acceso a algunos servicios básicos, el tener, por ejemplo, saneamiento, el tener acceso a la salud, incluso elementos que tienen que ver con la capacidad de tener empleo o no. Una de las limitantes o limitaciones del método del ingreso es que el ingreso puede variar de forma muy rápida por cuestiones macroeconómicas. Ya lo vimos en el COVID, como cayeron enseguida 100.000 personas en la pobreza. Exacto. Que es una de las limitaciones. Fluctúa mucho con el nivel de ingreso. Estas otras mediciones son mediciones más estructurales y, por tanto, que arrojan otra imagen y que no tienen por qué coincidir, además, con la medición de la pobreza por el método del ingreso. Aprovecho de decirlo porque cuando vayamos a publicar esto, seguramente van a dar cosas distintas y hay que interpretarlo de forma distinta y leerlo de forma distinta. Claro. Puedo hacer una pregunta. Sí, sí, por supuesto. Adelante. Director, tu referencia a lo multidimensional me trae a la memoria unos documentos y unos trabajos que creo estaban auspiciados por el Banco Mundial en el comienzo de los 90, que se hablaba de lo que se llamó entonces NBI, necesidades básicas insatisfechas, que apuntaba a seis componentes que tenían que ver con las condiciones de acceso a la educación, de la calidad elemental de la vivienda en cuanto a abastecimientos y, digamos, de otras consideraciones respecto a la inserción social de ese grupo. ¿Es exactamente la misma metodología o se ha reformulado? Porque había un trabajo de rama que, recuerdo, en mis tiempos en la OPP, lo usamos como marco para un programa del BID que se llamó el Programa de Inversión Social. Está vinculado, digamos, o sea, tiene que ver. Pero esto lo que va a generar es, al igual que la medición de la pobreza hoy, vamos a poder decir, bueno, hay tal proporción de las personas que son pobres teniendo en cuenta criterios algunos que están vinculados a las necesidades básicas insatisfechas. O sea, son elementos como esos que son duros, estructurales y que, por tanto, son menos volátiles con elementos macro-coyunturales como los que tuvimos durante el COVID, ¿no? Es decir, a veces las personas, bueno, por estar 500 pesos por encima o por debajo... Exacto. Que te venga un... Cambia mucho el número y el porcentaje. Pero no te saca ni de un contexto vulnerable de vivienda ni de la falta de acceso a salud y demás, ¿no? Correcto, correcto. Por tanto, estas medidas complementarias de pobreza permiten tener indicadores más firmes y que van a las cuestiones realmente más básicas y no tanto al ingreso, que por supuesto es un indicador importante, pero, como mencionamos, tiene algunas limitaciones. Uno escuchaba al exministro de Desarrollo Social, Martín Lema, plantear... Bueno, hubo una polémica ahí, ¿no? Plantear que, en realidad, esta metodología, que, vale decir, es la misma de siempre, ¿no? No estaba incluyendo otras medidas que puede tener el Estado para con la población más vulnerable. ¿Y por qué se generó esa polémica? ¿No es de recibo plantear eso? ¿O estamos en ese escenario de que mil pesos más, quinientos menos, no te sacan de esa marginalidad estructural que, en realidad, es lo que define la pobreza, ¿no? No se lo pregunto porque... No entiendo por qué se instaló esa polémica. A ver, este... Yo no sé si llega a ser, digamos, una polémica, pero, a ver, lo que hay que entender es que cuando se definen las líneas de pobreza que se hacen cada tanto cuando se definen nuevas canastas... Claro. ...se llegan a ciertos acuerdos y a ciertos consensos. Además... ¿De qué se incluye y qué no? Correcto. ¿De qué se incluye y qué no? Sí. Y también el vector de ingresos, es decir, ¿qué consideramos como ingresos? Hay ciertos acuerdos de qué cosas incluimos en ese vector. Una vez que se llegan a esos acuerdos, uno no puede estar alterando los elementos que entran en este vector, porque si no, no hay comparabilidad en la serie de datos. Eso no implica que cuando hay revisiones metodológicas, uno pueda discutir qué otros elementos pueden ser incluidos en el vector de ingresos o qué otros elementos pueden ser considerados dentro de esa canasta básica alimenticia y no alimenticia, pero una vez que uno llegue a esos acuerdos, lo mantiene. Entonces, por supuesto, pueden haber algunos elementos... Sí, lo que dejan de gastar familias, por ejemplo, con el bono de UTE, el bono social de UTE o el supergas. Claro, el subsidio que tienen con la garrafa de gas. Por lo tanto, son elementos que perfectamente, digamos, pueden ser contabilizados y seguramente va a ser algo que va a estar incluido en la nueva línea de pobreza. Perfecto. No están en esta por un elemento de que hay, lo que mencionábamos, si cambiamos los criterios de medición, esto altera la forma en que uno mide la cifra y, por tanto, la comparabilidad. Yo creo que simplemente ese es el punto y esto ocurre siempre. Digamos, a medida que transcurre el tiempo, hay elementos que uno debe actualizar en la metodología, el tema que se tiene que hacer en los momentos en que se hacen los cambios de línea y no alterar, no tocar la metodología en otros momentos. Sí, sobre esta, llamémosle polémica o, bueno, sobre este punto, ¿alguien quiere decir algo, Diego? No, a ver, creo que el problema es que no podemos pedirle un indicador que nos describa toda la realidad. Y las realidades complejas, como las que tienen que ver con los déficits sociales, también a veces discutimos sobre violencia y criminalidad, necesitan a veces de múltiples indicadores y en eso me consta que el INE está trabajando. Yo creo que tenerlo a cabo, AL, es una buena oportunidad para resaltar el valor institucional que tiene el INE, el Instituto Nacional de Estadística, la confianza que en el sistema político casi de manera unánime, muy extendida tenemos en la información. Y en la sociedad también, porque a ver, creo que nadie sale a cuestionarme por Twitter, ¿no? Pero me tomo estos segundos para hacer esta aclaración, porque a veces uno ve en redes sociales o en distintos foros que se pueden cuestionar las cifras. Es algo que en Uruguay pasa muy poquito, pero yo creo que no... No pasaban en el INE. Que con el INE no pasa. Hemos visto en Argentina, por ejemplo, que en algún momento las cifras oficiales no eran creíbles y eso genera un gran perjuicio para las políticas públicas. Porque si hay algo que tiene de bueno el INE es que nos da buenos insumos para tomar decisiones de política pública. Ahora viste que con el Observatorio de Criminalidad se habla de números maquillados y es el mismo caso. Son las mismas metodologías, las mismas personas. No es lo mismo... No, no son las mismas personas porque esos datos no los produce el INE, los produce una oficina del Ministerio del Interior. Son las mismas que las producían antes. Está bien. De la misma manera. Sí, es otra discusión. No me quiero ir del INE. No, pero vos entendiste lo que yo quise decir. Yo entiendo, yo entiendo perfectamente, pero no les puedo atribuir ni en las administraciones anteriores ni en las actuales es la solidez institucional y profesional que tiene un muestreo del INE, que tiene el relevamiento de datos del INE con respecto a cualquier ministerio. Y hay algo que está en varios programas de gobierno y que de hecho ya se está trabajando que es pedirle ayuda al INE para medir mejor la violencia y la criminalidad. Sí, después vamos a eso, pero más adelante. Pero teniendo la UAL acá, me gustaría ir como un poco más profundo en los datos y ver, porque acá el dilema es cómo nos recuperamos del golpazo social que implicó la pandemia. Y una conclusión posible es que hay un remanente de pobreza que se generó en la pandemia que todavía no hemos podido recuperar. Quiero saber si el entrevistado comparte esta visión y si hay algún dato que nos permita entender cuál es el mecanismo, digamos, económico y social que está impidiendo que esas personas salgan de la pobreza. ¿Puedo agregar algo a esa pregunta? O reformularla para que puedas contemplar las dos. ¿Cuándo vamos a llegar a un consenso en efectivamente qué es la pobreza? Porque, a ver, tampoco es razonable que porque en unos meses te cambie el número de los ingresos y enseguida, con lo que pasa en el COVID, 100.000 personas. Entonces, ¿cuánto habían superado el ingreso de esas 100.000 personas como para decir hasta allá hay menos pobres que suerte? Y, sin embargo, se desploma todo en los primeros meses de una crisis. Entonces, son dos preguntas un poco con el mismo preámbulo. A ver, yo arrancaría por la observación de que ningún indicador, por más bueno que sea, es capaz de escribir, digamos, todos los colores de la vulnerabilidad, si se quiere. Por supuesto, son muy útiles y uno tiene que simplificar para poder abordar un problema. Los economistas, de hecho, utilizamos muchos modelos que simplifican muchísimo la realidad para poder tener una idea de qué está ocurriendo. Pero, por supuesto, que uno tiene que complementarlo con otros indicadores para poder tener una visión mejor de lo que está ocurriendo. Con respecto a la reflexión más general, por supuesto, y entiendo que en momentos de campaña política, bueno, todos estos temas son relevantes en la discusión, pero también hay que decir que estamos mirando, incluso si lo comparamos con 2019 y demás, cambios que son relativamente chicos. Estamos hablando en un país donde además los niveles de pobreza hay que decirlo, comparado con América Latina, son relativamente chicos. Entonces, por supuesto, yo no me meto en los debates políticos y los respeto, digamos, y trato de allí no meterme. Pero estamos hablando de variaciones, como mencionaba. O sea, si miramos los últimos 10 años, el promedio ha estado entre un 9 y un 10% de pobreza. De eso estamos hablando. Por tanto, lo que sí es que eso parece ser muy estable en los últimos 10 años, más allá de los picos cercanos al 12% o los valles cercanos al 8%. Pero estamos muy en esa franja. Entonces, yo creo que esa es la gran conclusión cuando uno mira 10 años. De hecho, acabamos a esta hora de estar publicados, acabamos de publicar desigualdad a las 14 horas, que también muestra que en los últimos 10 años tenemos una situación con variaciones muy pequeñas de estancamiento en lo que tiene que ver con los indicadores de desigualdad en el país. Por tanto, creo que esa es la gran conclusión. Luego están todos los colores que uno puede ponerlo a esto y que yo ahí soy observador y trato de no meterme demasiado. Alfredo. El tema de línea de pobreza es una continuidad arbitraria. Se fija una cifra, entonces, por encima de eso no sos pobre y por debajo de eso sos pobre. Correcto. Ahora, hoy hay 25... Hay 500.000 uruguayos que ganan 25.000 pesos. Que si a mí me dicen que no son pobres, yo no se la creo, porque en realidad con 25.000 pesos todos sabemos que nadie vive. Esos 25.000 pesistas de hoy son los 15.000 pesistas de los gobiernos del frente. No me estoy diciendo que son de ahora. Eran, es histórico. Lo que da vergüenza que en un país como nosotros tengamos un 10% de la población que son 350.000 personas aproximadamente que sean pobres. Es una vergüenza cuando el 1% más rico de la población tiene el 15% de los ingresos que equivalen esos ingresos al 50% más pobre de la población. O sea que evidentemente no habremos mejor empeorar la desigualdad pero que seguimos teniendo bastante desigualdad es real. Entonces me parece que lo que hay que apuntar es primero a lo de las necesidades básicas y satisfechas que hablaba Connie creo que es mucho mejor parámetro para medir eso y en realidad nos tendría que dar vergüenza como sociedad que haya la gente el número de gente en situación de pobreza en un país como el nuestro. Me acuerdo la frase de tu líder histórico ¿no? si no somos capaces de darle una vida digna a 3 millones de uruguayos somos unos criminales. Bueno, me parece que ni los gobiernos del frente ni el gobierno actual han sido capaces de sacar de la pobreza a la población uruguaya lo cual es un debe que como sociedad nos debemos más allá de quién gobierne. No debería estar siendo usado de botín electoral. Exactamente porque todos somos responsables de eso ¿no? Falta Fernanda. Es que tú hoy preguntabas Victoria ¿cuándo se llegará el consenso de qué es pobreza? Y yo creo que justamente caminando en este sentido de entiende y me parece muy válido lo que el invitado explicaba de las variables y cuáles son los elementos que se miden pero me parece muy positivo esto de buscar qué es lo permanente que es lo que han nombrado lo que han nombrado todos pero sobre todo cuál es el objeto o sea qué pretendemos a la hora de consultar al INE cuál es el gran valor institucional que yo comparto que tiene el INE y yo creo que es justamente el insumo básico para elaborar las políticas públicas a nosotros nos interesa discutir cifras o nos interesa discutir cuáles son las soluciones para mejorar esas cifras en campaña electoral la verdad yo pretendo una campaña electoral que no esté discutiendo si bajó el 0,6 subió el 0,6 porque cuando hablamos de números a veces el sistema político se olvida que atrás hay familias hay niños hay realidades no son números duros y la verdad que creo que lo positivo es no discutir números sino discutir cómo hacemos para que esos números cambien estaban hablando de un poco la permanencia en lo que tiene que ver en materia de desigualdad en lo que tiene que ver en materia de pobreza y son cuestiones como decía Alfredo todos los gobiernos han pasado y con algún tipo de cambio más positivo más negativo hay cuestiones estructurales que creo que ese es el debate que no se está dando que se está pasando por al lado y creo que no no hace bien no termina de solucionar el problema creo que justamente es un gran insumo que nos indica un camino en ese sentido creo que fue se intentó hacer el esfuerzo de los 50 millones de dólares destinados a primera infancia yo soy de las que celebran las mediciones bueno esto como impacto sirvió como afecta justamente las contraprestaciones económicas las transferencias económicas sirven no sirven qué pasa en materia de vivienda qué pasa en materia de educación capaz que tenemos que fortalecer por ese lado y nadie va a tener la receta y la solución mágica y no va a ser de la noche a la mañana lo que sí hay que ir basado en números y en mediciones reales y ir proponiendo ir ejecutando e ir midiendo y si hay cuestiones que no se que no han tenido los resultados que esperamos no es un crimen fatal lo que hay que hacer es bueno direccionarlo para modificar esta realidad me parece algo tan tan de sentido común como eso coni yo quería digo sobre el tema del de la medición de la pobreza por el nivel de ingresos hay trabajos el INE ha publicado hay un trabajo del año 17 muy muy completo ahora están apareciendo digamos con la información de datos también algunas explicaciones para que uno entienda no obstante nos decía Diego que el tema de la canasta a mí siempre me preocupa por lo siguiente las canastas medidas en valor de precio tienen un problema que es la evolución del precio real con el paso del tiempo voy a aplicar en un minuto en el año 2006 la canasta vigente es del 2006 verdad en el año 2006 en la canasta de un hogar uruguayo debía haber una cuota de telecomunicaciones es decir lo que gastaba cada familia o cada núcleo familiar para tener el teléfono celular que ya entonces estaba absolutamente generalizado lo que no había era internet algunos teníamos pero no había los precios relativos de eso eran altísimos es decir yo recuerdo las cuentas que pagaba de hotel en el comienzo del 2000 entonces eran tremendas hoy 25 años después o 20 años después de la canasta todos los hogares tienen gasto en telecomunicaciones ahora la calidad del gasto en comunicaciones tiene bastante poco que ver con el precio porque por mil pesos del año 2006 hoy me lo cobrarían unos 50 porque lo que me daban hoy nadie lo aceptaría y a la vez por 300 pesos de ahora bueno la inflación este inflación no no es inflación no 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 estoy hablando de inflación estoy a las comunicaciones y los servicios crecieron tecnológicamente en dos dimensiones en las dos dimensiones más servicio menos precio bien bien que es lo contrario digamos a lo que pasa con el pan con grasa pero no comes internet comes pan con grasa pero perdón pero estamos hablando de la canasta empleada justamente que me diga alguien que lo primero que corta es la internet después me cuentan piensen ustedes en su casa a ver si le va a decir al hijo de 17 años que vamos a cortar internet no viejo a cualquier cosa para trabajar y generar ingresos bueno lo que quieras lo que me refiero es entonces la pregunta es en la canasta de pobreza se pone pesos de ingreso y lo que se adquiere no compara el producto es decir los tomates son iguales en el 2006 que en el 2025 está bueno el apunte es interesante cambia la proporción de cosas que uno consume por supuesto y eso puede hacer que el valor de la canasta de la nueva canasta pueda variar sin duda y por eso cada tanto hay que actualizar que cosas sobre todo los hogares de los primeros deciles de ingreso consumen porque eso es lo que hace la metodología ver el 20% digamos de la gente que recibe menos ingresos que consumen y a partir de eso se construye una nueva canasta en eso es en lo que estamos trabajando en este momento y por supuesto allí van a cambiar las proporciones no es lo mismo ahora que lo que ocurría hace 20 años atrás con respecto al tipo de productos y por tanto a cómo están sobre o subvalorados en la canasta actual eso ocurre y por eso cada tanto hay que cambiar la línea de pobreza con nuevas canastas y en eso es en lo que estamos por supuesto pero es una observación válida claro ¿se ha medido por ejemplo la pobreza en familias de inmigrantes? bueno no no tenemos a ver las aperturas que publicamos usualmente tienen que ver por ejemplo con si son mujeres que son las referentes del hogar o hombres que allí tenemos casi el doble de pobreza en hogares donde las mujeres son las referentes del hogar o jefas del hogar aquí hubo todo un debate en el censo con la palabra jefa o jefe pero allí tenemos que es 4 con 8 en el caso de hombres referentes del hogar y es 8 con 8 en el caso de mujeres y después hay heterogeneidades también bueno ya comentamos la de por rangos etarios este allí tenemos el orden de un 20% en niños hasta 5 años también duplica digamos también duplica y en el caso de 65 y más tenemos 2,2% que allí aprovecho a decir hay todo un debate con respecto a la infantilización de la pobreza que es básicamente el cociente entre entre los niños que son pobres o la proporción y la proporción de adultos de más de 65 años que son pobres es como cuando la pobreza tiene el rostro de mujer claro pero allí hay una cosa que he escuchado poco es que es cierto que Uruguay tiene ese cociente muy grande pero en parte tiene que ver con que el denominador en Uruguay es súper chico es decir hay muy pocos personas de 65 y más que son pobres y eso es bueno entonces digo porque a veces ese indicador se lo tira sin ver que el denominador juega y que el denominador sea lo más chico posible es positivo entonces aprovecho pero debería ser un insumo interesante a la hora de pensar en políticas públicas a la hora de le sacas por ejemplo un impuesto a las jubilaciones más altas cuando en realidad podrías utilizar esos recursos para la pobreza y ya con esto cierro porque también creo que hay otro elemento que a veces en el debate es complejo que es poner a los niños o a las personas mayores como oposición tenemos que festejar que tenemos muy baja pobreza en los adultos mayores por supuesto hay que encargarse de lo otro pero no sacarles a los otros que estamos por suerte en Uruguay con niveles de pobreza pero los niños son los que van a mantener a los adultos mayores pero no como una cosa de contraposición decirle le saco a aquellos impuesto a los altos pero también reconocer que tenemos un régimen de protección social con un sesgo pro adulto y eso lleva a que el gasto social tenga un sesgo pro adulto es entendible somos una población de larga edad no no por supuesto por supuesto eso es así yo sé que a veces la comparación con América Latina nos deja muy bien parados un poco porque nosotros estamos bien pero también porque nos estamos comparando con países que están muy mal y ahí creo que eso nos puede llevar a cierto engaño porque Uruguay yo creo que todos vemos que se puede proyectar algo mejor que ser los mejores de la clase los mejores de la región decir que en Uruguay uno de cada seis niños menores de seis años uno de cada cinco perdón de niños menores de seis años viven en un hogar que está por debajo de la línea de pobreza creo que es algo que nos tiene que desafiar como país como sistema político como partidos obviamente la corrección de eso no es admitir que haya más pobreza en adultos mayores para resolver la de los niños si no distribuyamos pobreza distribuyamos riqueza pero si lo planteamos en que uno de cada cinco viven en un hogar por debajo de la línea de pobreza es un dato heavy un dato fuerte Alfredo vos hablabas de los migrantes los migrantes no pero población negra por ejemplo claro estaba pensando en eso estaba exactamente pensando en eso es una buena observación porque allí tenemos casi el doble de pobreza tenemos 19,5 en la población afro comparado con el promedio que es un 10 entonces allí hay heterogeneidades muy fuertes que es importante abordar también en el país pero el método de detección es por declaración de autopercepción con lo cual no sé si metodológicamente porque digo bueno si no es exacto igual en la cerca no yo porque creo de los conocimientos de los conocimientos genealógicos se definen como negros no creo que sea algo que modifique sustancialmente no son tantos y los extranjeros no están están en la encuesta de hogares sí sí por supuesto están no tenemos ese corte para presentar las estadísticas pero por supuesto se podría hacer algún tipo de medición al respecto bien ¿tuvo resultado el censo digital electrónico va? bueno sí fue excelente ¿no? ¿no hay marcha atrás? ¿es un pasaje de día? un 60% de los hogares que respondieron al censo lo hicieron vía web mira eso es un récord en América Latina este el único país que tuvo un éxito este importante fue Argentina con un 50% el resto está por debajo del 20% o sea que eso el tema era los encuestadores tenían que encontrar a la gente que había hecho el censo vía web para poder confirmar si había hecho o no pero lo podías mandar también no lo mandabas pero ellos tenían que ir después a corroborar lo hicimos como un segundo método de verificación porque nosotros teníamos el contador de el número de cuenta de UTE como un elemento que nos permitía saber dónde estaba ubicado el hogar pero ese era un segundo método de confirmación del lugar de dónde estaban respondiendo Diego nos quedan muchos temas para poder preguntar sobre lo que se había mencionado por aquí en qué está aquello de que se puedan hacer cargo de la medición de delitos y mucho más podemos quedar para otro día con mucho gusto le agradecemos muchísimo por habernos acompañado en este primer tramo del programa les recuerdo que previsora Martinelli presenta su plan tranquilidad con un descuento del 50% en la cuota por los primeros cuatro meses y beneficios adicionales mira la vida se disfruta con tranquilidad cuando reís con amigos compartís el amor celebrás en familia vivís tus sueños y tenés en quien confiar cuando llegan momentos inesperados sentí tranquilidad elegí hoy previsora Martinelli solo previsora Martinelli te ofrece todos los servicios de Martinelli en pequeñas cuotas mensuales llama ahora mismo al 0800 1882 Martinelli desde 1882 pausa y ya venimos ¿en qué estamos? esto es trato hecho en el centro de la ciudad